Bueno, Carmen, no te robo más tiempo, te espero acá cuando quieras. No, te agradezco. Sí, tengo que ir, pero mira, vine corriendo, recién llegamos. Pero siempre no decís lo mismo, voy a ir y nunca venís, tenés que poner fecha. Ahora estoy durmiendo, chicos, a las 5 de la mañana me levanto. Hoy vine porque no podía faltar a esta. ¿La querés saludar a NASA? Siempre estoy durmiendo, el horario. ¿Cómo, cómo? ¿La querés saludar a NASA? La querés saludar a NASA, ya que estamos. Pero, ¿cómo no? A todas las saluda a NASA también, están bárbaras todas. Gracias, Carmen, besos. Vamos, está Andrea, todo estoy viendo. Andrea, Janina, Pia y Estefi está de vacaciones. Divina, divina. Pia, Estefi de vacaciones, claro. Por eso no está hoy acá tampoco. Bueno, un beso a NASA y a todas las chicas, las quiero. Gracias, Carmencita. Te veo pronto. Un beso grande y lo mejor para esta noche, que ganes. Muchas gracias, Ángel, te quiero. Chau, chau. Un beso a todas. Dale, ahí podés seguir la nota con intrusos, que muy amablemente, Alejandro. Le agradecemos a Wattie. El mago sin dientes. No, no me la traigas. No, no podemos, mago ahora. Traidor. No podemos. Decirle que soy un traidor. Dice que no, lo amo. Porque el mago sin dientes pidió. Así que muchísima gente. El mago sin dientes te ronda. Vamos a ver si ingresó alguno. El mago sin dientes. Si hay algún bache para meterse, tenés cuidado. Pidió derecho a réplica. Y allá lo veo a lo lejos, Aníbal Pachano. Ah, eso sí, es una figura. Trae me Aníbal Pachano cuando pueda. Sí. La verdad que sí. Hay re figura. ¿Qué pasó, Nasa, que te quedaste mudita? No, no. Te saludó, Carmen. La señora te saludó y vos. Muy respetuosa. Muy maleducada. No le respondiste. Hola, Carmen. Muy respetuosa y muy linda nota. Qué feo, Anasatén. No, bueno, tampoco voy a ser falsa. Ay, sí, Carmencita. No, bueno, hola, Carmen, gracias. Yo prefiero a Nazarena que no es falsa. Carmen fue muy falsa. No, no, no digan eso. Correcto las dos. No, Nazarena no habló. La educación. Aníbal, Aníbal. Ahí va Pachano. A ver, Pachano. Sí va, sí va Pachano. Ahí llega Feynman también. ¿Después? Allá se va Pachano. ¿Se metió dentro? Sí. Porque tiene la exclusiva con Mir. Ah, ¿con razón? Allá se va con alguien de naranja. Va a estar la semana que viene con Mir. Ahí lo vemos, sí. Es más, se lo llevaron. Con Matilda Blanco está. Pero es la semana que viene Ángel recién. ¿Está serio Pachano? No, está ahí haciendo notas, Aníbal. Mirá que discreto que se fue. Lo mismo no puedo decir de Matilda. ¿Qué es la guerra de las Galaxias? ¿Está Mateo? ¿Está Mateo? ¿Está Mateo cerrado? Estoy espiando a ver si...